Música Con una inversión que supera los 40.000 bolívares llevada a cabo en articulación con empresas privadas que hacen vida en la jurisdicción, el alcalde de Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora, realizó este martes la entrega de utensilios de cocina y nueve ventiladores a la Unidad Educativa Nacional Arturo Sarcos Villena. Esto es una iniciativa que estamos tomando después de haber recibido varias solicitudes e inquietudes del estado en que se encontraba la escuela, una escuela que tiene más de 60 años, una de las escuelas de mayor data en el municipio, con una matrícula que está por el orden de los 948 niños y niñas que hacen vida aquí. De igual modo fueron ejecutadas reparaciones al tanque de agua del plantel y próximamente se iniciarán los trabajos de rehabilitación de un aula en la que serán atendidos niños con diversidad funcional. Vino una comisión de la Asamblea Nacional y en un área que debe ser recuperada, un salón que no fue culminado, no fue culminado, estaremos trabajando para ya terminar este espacio que es para educación especial, para niños y niñas especiales que tenemos una alta vulnerabilidad en el municipio, ya mañana viene parte de lo que sería la contratista para empezar ya a planificar y darle culminación a esta importante obra. En el acto participaron comunidad educativa Poder Popular, además de las diversas instituciones que hacen vida en el municipio, con la intención de realizar un diagnóstico más efectivo de los problemas que afectan al plantel y de esta manera ofrecer una respuesta efectiva.